¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mariano! ¡Muy buena, Mariano! ¡Mariano! ¡Muy buena, Mariano! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena, muy buena Vamos a movernos para arriba No Muy buena Matona, matona atrás, hay que irse Hay que irse Muy buena, para atrás, para atrás Todos para atrás Vamos para atrás Águila, águila, baja Águila, baja 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 Venga, va, va Atrás, atrás A ver Está tocado, está tocado Muerto Vamos Que buena, que buena Movimiento, eh Movimiento, eh Movimiento, chicos Oh, tío Cuidado que, os van por la espalda Por la espalda, os van Matón, delante tuya ¿Aguila, no? Ya sé Ah, mamá No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayudadme! ¿Quién me ha ayudado? ¡Muy buena! ¡No! ¡Joder, puta! ¡Hostia, tío! ¡Ayudadme! ¡Matar a este que está a mi lado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Muy buena! ¡Buena, buena! ¡Venga, vamos! ¡Qué partidaza, tío! ¡Qué partidaza! ¡Yujú! Y yo, me voy ya ¡Gracias!